Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes esta riquísima receta que es pan francés. A los que no saben, pues el pan francés para nosotros es como el pan bolillo. Vean, queda bien suavecito, entonces en esta ocasión vamos a estar preparando esta riquísima receta, así es de que vamos a comenzar mostrándoles los ingredientes. Vamos a estar utilizando 4 tazas de harina, yo les estoy dejando en pantalla la que yo estuve utilizando, es la de bolsa roja, pero si encuentra bolsa azul es igual, puede utilizar esa también, están entre esas dos que usted puede utilizar para hacer este tipo de pan francés y yo lo paso por un colador que es el proceso de cernir, para que de esa manera le cueste menos amasar, lo que es la masa para este riquísimo pan. Y aquí tenemos levadura instantánea, en este caso yo voy a estar utilizando levadura instantánea. Esta no hay que ponerla a activarse, pero si usa de la otra levadura que hay que dejarla activar, lo único que va a hacer en la misma agua que va a utilizar, usted la pone a reposar por unos 15 o 20 minutos antes y la deja que haga el trabajo de activarse la levadura y luego se la agrega aquí al pan. Pero yo como voy a estar usando de esta instantánea, pues voy a agregársela de un solo directamente a la harina y nada más vamos a agregar una cucharada. Igual si utiliza de la otra, también agregue solo una cucharada. Después de abierto este bote lo lleva al refrigerador, porque esas son las recomendaciones que dice en el bote, para que de esa manera su levadura no se eche a perder ni pierde su fuerza. Agregamos una cucharada de azúcar. Vamos a agregar dos cucharadas de manteca, en este caso yo estoy utilizando de esta, puede tomarle captura si quiere agarrar de esta misma o también puede utilizar aceite o mantequilla o margarina, pero en mi caso le recomiendo que use mejor la manteca porque le va a dar mejor sabor al pan francés y vean de esta forma, así se las enseñé cerquita para que ustedes vean como la estoy colocando yo la cucharada, entonces van a ser dos cucharadas y pues las estoy agregando así y lo único que hago me ayudo con los dedos y la agrego. Vamos a empezar utilizando taza y media de agua, después si yo utilizo más les voy a dejar saber en el proceso del video entonces lo único que voy a ir haciendo es empezar a cremar la manteca con el azúcar y la levadura nada más de esta manera así como ustedes lo están viendo en pantalla es como voy a hacer el proceso y ahorita les muestro cómo es que la van a dejar cuando la vayan a seguir mezclando toda con la demás harina una vez tienen bien cremada vean la manteca va a estar de esta manera la consistencia y ahora pues si vamos a empezar a agregarle ya más agua y empezar a incorporar toda la demás harina aquí yo ya agregué la taza y media y agarré otra taza de agua pero yo después les digo cuánto utilizo de esta taza porque lo que pasa es que aquí se la voy agregando poco a poco para ver cuánta agua se lleva la harina aquí ya comenzamos y nos apoyamos con las dos manos en este momento si ustedes ven ya recogí la mayoría de parte de la harina me ayudé con esta espátula o no sé cómo es el nombre exactamente de esta herramienta de trabajo pero es muy buena para cuando ustedes están haciendo algún tipo de pan y entonces esto ayuda a recogerla y vean así es como la llevo esta es la consistencia que tiene en total utilicé de agua una taza tres cuartos que estamos hablando casi casi de las dos tazas pero no son las dos tazas completas entonces una taza tres cuartos se los voy a dejar escritos cuántas onzas en total son para que no tengan ningún inconveniente luego ustedes de que digan que no saben cuánto es una taza tres cuartos yo se los voy a dejar escritos en onzas en este momento lo que yo voy a hacer a la masa le vamos a aplicar la sal la sal se la agregamos de último para que de esa manera no haga ningún problema con lo que es la levadura entonces le voy a agregar aproximadamente media cucharadita de sal porque es poquita harina y ahora sí comenzamos el proceso de amasar nuestra masa recuérdese que este va a ser un proceso bastante largo pero vale la pena porque usted hace su propio pan francés en casa y de esa manera pues usted ya no anda comprando verdad en la tienda sino que usted se lo prepara en casita en su día libre puede prepararse esta receta entonces lo vamos a amasar por aproximadamente 25 a 30 minutos así de esta manera como yo les estoy mostrando y si ustedes gustan también un consejo que les voy a dar es que le peguen a la masa y ahorita les voy a enseñar como el proceso se amasa y ustedes lo que van a hacer van a comenzar a darle pequeños golpes a la masa de esta manera la masa va a quedar más bien amasada y más bonita vean si ven como yo le estoy haciendo en la pantalla que vengo y le doy golpecitos a la masa el otro día que hacía pan me dice mi esposo ay a usted le gusta maltratar a la masa y le digo este es el proceso le digo yo para que de esta manera el pan quede bien suavecito bien bonito entonces este así como ustedes lo están viendo en pantalla lo van a hacer no se escucha el ruido porque yo le quité el audio porque como ustedes saben yo tengo niño y a veces mientras yo estoy grabando él anda por ahí paseando me anda platicando y entonces pues este mejor le grabo así el audio yo para que les salga trato de hacer lo mejor que puedo para ustedes mi gente linda todo con mucho amor mi trabajo para ustedes entonces así va a ser el proceso como les decía de 25 a 30 minutos si sienten en algún momento que la masa se les está resecando o las manos se les están resecando pueden ponerse de la misma manteca o margarina depende o aceite lo que ustedes estén utilizando para que se ayuden y también decirles que si con las medidas que les estoy dando ustedes sienten que la masa está muy aguada demasiado aguada pues nada más agarren otro poquito de harina con sus manitas y pónganla en la parte de arriba hasta que agarre la consistencia así como ustedes la ven en pantalla pero si siguen con medidas exactas como yo se las estoy dando yo sé que no van a tener problemas con eso mi gente linda aquí ya está el proceso ya la estuve amasando por aproximadamente 30 minutos vean así es como está la masa y la voy a llevar en un bol o en un guacal con tapadera o también usted la puede envolver en plástico o colocarle un mantel yo lo voy a meter en este bol y la voy a dejar reposar por unos 35 minutos y luego les muestro el proceso ya que han pasado aproximadamente 35 minutos vean la masa está de esta manera ya creció el volumen el doble de como cuando la colocamos en este momento lo vamos a estar colocando aquí mismo en el área donde estuvimos trabajando yo me puse manteca en las manos porque estaba engrasando las latas en donde vamos a estar horneando nuestro pan entonces por eso me ven las manos un poquito engrasadas pero de igual forma aquí la vamos a utilizar en este momento ustedes también si gustan pueden ponerse un poquito de aceite o manteca en sus manitas y vean no se pega nada en el bol queda bien limpiecito y vamos a amasar esta masa por algún minuto aproximadamente si un minuto la van a amasar así como ustedes están viendo en pantalla para luego hacer los cortes bueno y aquí van a hacer como un tipo bolo algo así como un tipo rolo van a hacer de la masa para hacer los cortes yo voy a estar utilizando una báscula chiquita para ponerlas por peso de 2 onzas cada una pero usted lo puede hacer al cálculo como usted guste yo voy a estar utilizando esta que tengo chiquita en casa esta báscula chiquita entonces y ahí las voy a ir midiendo y las voy a ir dejando de 2 onzas cada uno esto es para que el pan me salga aproximadamente del mismo tamaño todo pero este usted lo puede hacer al cálculo recuerde que esto es más que todo como cuando uno verdad este lo quiere para negocio pero cuando es para casa pues aunque salgan unos grandes otros chicos pues no tiene nada que ver entonces para mí lo voy a estar haciendo de esta manera el proceso en total me salieron 19 y con este 20 pero este me salió bastante pequeñito entonces ahora lo único que voy a estar haciendo que ya que tenemos todas las masas cortadas vamos a hacer lo siguiente que es bolear solo van a poner su mano así de esta manera como una tortuguita y van a ponerla sobre la masa y van a hacer esto como darle vuelta la misma masa va a girar en el área donde ustedes están trabajando y una vez que la tienen así lo que lo que van a hacer es estirarla como este estilo como yo lo estoy haciendo y luego lo que pueden hacer es irle dando así para darle la forma como bolillo a la bandeja bien en la lata donde vamos a estar horneando y ustedes aquí si gustan con mucho cuidado así como siempre les digo yo verdad con mucho amor le van a hacer así como un poquito de presión y vean si el pan este la masa que ustedes están haciendo verdad tiene como una añadición esto lo van a poner para la parte de abajo y esto lo más liso va a quedar para la parte de arriba a la hora de colocarlo en la lata si ustedes lo quieren hacer más grande pues pueden agarrar una cantidad más grande y así sucesivamente también pueden hacer lo siguiente que es esto como estirar la masa así como yo lo estoy haciendo si no la quieren bolear pues no la hagan este también pueden hacerlo en este estilo así como ahorita le hice yo y ya pues ahí le dan la forma a ustedes como para que no les quede muy gordito ni de la punta de un lado ni del otro vean este quedó como más estiradito que el otro si ustedes ven ya finalizado si ya hicimos todos yo le voy a poner un plástico en la parte de arriba para que pues los panes hagan el proceso de crecimiento le pueden poner un mantel también yo en este caso estoy usando un plástico pero también usted puede colocar un mantelito encima y de esta manera pues lo está protegiendo para que no les pegue el viento y pues de esa manera pues haga mejor el proceso de crecimiento entonces los vamos a dejar aquí por unos 30 o 45 minutos yo les cuento en total después cuánto tiempo los dejé reposar para luego llevar a hornear vean aquí ya pasaron 50 minutos y así es como han quedado ya hizo el proceso de crecimiento del pan y en este momento lo vamos a llevar al horno el horno lo vamos a precalentar a 350 grados fahrenheit y lo vamos a colocar por 30 minutos al horno vean aquí ya pasaron 30 minutos desde que los puse a hornear y así fue el resultado de nuestro pan ahorita que lo estamos sacando van a ver el resultado final la verdad que estoy muy contenta encantada porque el pan ha quedado bien pero bien suavecito bien bonito el colorcito si usted gusta lo puede dejar un poquito más de tiempo pero a mí me pareció perfecto de este color y así es como lo estamos sacando y así como lo ven pues así es como nos ha quedado este riquísimo pan francés y pues vean aquí le voy a hacer la muestra para que vean ustedes cómo es que quedó vean están bien suavecitos solo que están bien calientes y me escapo a quemar pero están bien bonitos de la parte de abajo también quedaron bien doraditos me encantó el color que como quedaron estas latas o moldes también me han encantado mucho para hornear pan están muy buenos bueno mi gente linda y aquí yo tengo ya verdad este voy a mostrarles verdad cómo quedaron los pancitos yo aquí tengo un pan entonces lo que voy a hacer es rajarlo de aquí de la parte del centro miren qué suavecito está esto como para hacerse con una un pancito relleno verdad con gallina verdad vean no necesito ni cuchillo ni nada de eso sino que así se le pudo hacer el huequito y yo pues nada más voy a estarme comiendo este pancito para hacerles la muestra a ustedes con un poquito de crema esta es crema 100% salvadoreña le vamos a poner ahí tantita crema y por aquí tengo queso o cuajada verdad de o cuajada este es queso queso fresco y vean ahí le voy a agregar poquito miren qué rico Jaren tú quieres por aquí anda Jaren quieres pancito con queso y crema vean y ahí pues se lo acomodamos vean y lo cerramos así miren a quien más le gusta el pan con con crema y queso yo soy una fanática o amante o como le llamen del pan así pan francés con cremita y queso así de que buen provecho y con permiso vamos a probar este este riquísimo pan así con la cremita y el queso y que Dios sea bendiciendo a cada familia del mundo verdad que no tiene alimento en su mesa así de que mmm mmm bueno mmm 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 riquísimo mmm 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 esto está riquísimo mi gente riquísimo y vean si ustedes gustan los panes creo que se los mencioné durante el video los pueden hacer más grandes si ustedes quieren panes para para hacer con gallina y si creen que estos están muy chiquitos pueden hacerlos más grande verdad el doble de esto ya le va a salir un pan más grandecito y vean yo aquí se los quería mostrar yo los tengo en una bolsa en una bolsa plástica porque para que de esa manera el pan ay carron tan bullito verdad usted para que de esa manera verdad el pan se mantenga suavecito entonces vean yo aquí lo metí en bolsa ya vengo de la tienda de comprar pan calientito no son mentiras son el pancito hecho aquí en casita en mis corazones espero sea de mucha bendición esta receta en su hogar y les recomiendo que lo pongan en una bolsita después de hacerlo para que de esa manera el pan se les mantenga aguadito verdad suavecito entonces yo ahí lo estuve colocando lo dejé que se enfriara un poco casi frío y lo metí porque no quiero que se me vaya a poner como tieso verdad entonces así a mi gente bonita que si le gustó este video verdad no se le olvide dejarme un like y compartir para que de esa manera pues la receta le queda guardada y también al compartir usted esta receta llega a más hogares y es de bendición para muchas otras personas verdad así es de que si se le antoja un pan ponga semanitas a la obra consiga hacer los ingredientes que está bien sencillo hacer esta receta solo así el paso a paso como yo se los mostré en el video y les aseguro que les va a quedar muy pero muy riquísima esta receta así es de que mis corazones nos vemos en la próxima receta si Dios permite hasta luego y y y y y y y